¡Qué bonitos ojos tienes! Si los pudiera comer, te juro los comería, pero yo no me los cuemo, porque es grosa por caída. Madalé, pierna grosa, besar tu boca quisiera, pero tienes un bajito, uno bajito de onza. Madalé, un gran favor tú me haces, déjame usar al besarte una máscara contra gases. Madalé, si por pobre me desprecias, te juro no voy a llorar, y me importa la pobreza, lo que quiero es rocetar. Porque es rico y yo soy pobre, te pido que no abuses, yo tengo un sangre muy bueno, que es un sangre con diez cruces. Madalé, pierna grosa, besar tu boca quisiera, pero tienes un bajito, uno bajito de onza. Madalé, un gran favor tú me haces, déjame usar al besarte una máscara contra gases. ¡Ay, Madalé, ay, Madalé, Madalé. Madalé, ay, Madalé, ay, Madalé, ay, Madalé, ay, Madalé. Gracias por ver el video.